La columna de César Gutiérrez Priego en la silla rota, militarizados o propaganda política. Y dice algo muy fuerte sobre lo que está pasando hoy en día. Si en realidad existiera una militarización en el país, no se atreverían a atacar a las Fuerzas Armadas. Y vaya que si se han atrevido con el tema del aeropuerto, ahora con el Tren Maya, mi querido César Gutiérrez Priego. Fíjate, Vicente, incluso con lo que acabamos de platicar ahorita, si realmente existiera una militarización, ¿tú crees que saldrían a decir que la Marina supuestamente tuvo que ver con la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, cuando lo único que estaban haciendo era dar seguridad perimetral? Esa es la parte que yo le he explicado a la gente. A ver, no crean todo lo que escuchen, ¿no? Para que entiendan qué tan ilógico es para los que conocemos del tema, es como cualquier persona, ¿no? La persona que me digas que se dedica a jugar fútbol, que es a lo mejor algo que nos puede gustar. Y de repente lleguen y que te digan en una columna, es que fíjense que en el fútbol tú agarras un bat y le pegas con una pelota. Entonces tú te volteas y le dices, oye, en el fútbol no hay un bat y no hay una pelota. Así de ilógico se escuchan cuando hablan de temas de ese estilo. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. La realidad es, si existiera realmente una militarización, los militares serían los que mandarían de facto. No se atreverían ir en contra del poder de facto que realmente existe. Y dos, si realmente el presidente de la república no respetara la libertad de expresión, no saldrían a hacer el tipo de columnas y de ataques que realizan todos los días. Entonces, hablo también un poquito de esa parte, mi querido Vicente, de cómo aprovechan el hecho de que incluso las Fuerzas Armadas no pueden salir a defenderse. Incluso la Marina no puede salir a defenderse. ¿Qué dice la Marina? Se está investigando, se manda a la Fiscalía General de la República independientemente de las instituciones de la Fiscalía General de Justicia Militar para que se realicen las investigaciones necesarias. ¿Por qué? Porque cuando tú imputas, ¿no? Yo lo he explicado mil veces, el personal militar como institución son los más fuertes, pero como seres humanos son los más endebles. ¿Por qué? Porque cuando hay imputaciones no tienen derecho a defenderse. Porque salen a defenderse, se piensa que hablan por medio de la institución, cuando la institución no puede hablar porque si no dirían, están atacando mi libertad de expresión. Y ahí es donde vemos que muchos sicarios de la información se prestan para estar atacando a las Fuerzas Armadas, porque saben que no pueden salir a solicitar réplicas ni a defenderse. Y eso es lo que explico la columna, mi querido Vicente. Oye, y mi querido Ramiro Padilla Atondo, ya que estamos con esto de la mano del Ejército, de las Fuerzas Armadas, en la infraestructura, en las obras importantes de la Cuarta Transformación, cada vez salen con más cosas en torno a lo del Tren Maya. Ahora ya se metió hasta Greenpeace. No, 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 qué cosas, qué ganas de ponchar la balsa, ¿no? Como diría Jorge Cepeda Patterson, la balsa en la que nos salvamos del naufragio, pues la quieren ponchar a como dé lugar todos. Los antecedentes de Greenpeace no son muy halagüeños, que digamos, voy a recordarle yo que soy de Ensenada y cómo se manejó el asunto, por ejemplo, creo que sí fue Greenpeace, porque me atacan por sorpresa esto que planteas. Pero hay que recordar que nosotros en Ensenada teníamos la flota atunera más poderosa del mundo. Éramos, o sea, Ensenada tenía los mejores pescadores atuneros del mundo. Pero, pues sucede que como los gringos no podían competir contra el atún mexicano o contra las habilidades que tenían los pescadores mexicanos, pues se les ocurrió poner la etiqueta de Dolphin Safe, ¿no? Esto es que pongan que durante los lances de pesca en las redes no quedaran atrapados delfines. Obviamente los mexicanos, las flotas atuneras mexicanas, se aplicaron para que no hubiese delfines atrapados en las redes de cazar atún, de pescar atún. Pues obviamente no fue suficiente y se metió el embargo atunero. Entonces, obviamente, apoyado por Greenpeace. ¿Qué sucedió? Sucedió que sumieron a mi ciudad en la pobreza, porque Ensenada era la que tenía la flota atunera más cabrona, no solamente de México o de América, sino del mundo. Los pescadores atuneros mexicanos son muy buenos. Entonces, cuando Greenpeace con esos antecedentes viene a decir o viene a opinar de pendejadas que no tiene que ver, o por ejemplo cuando hay derrames petróleos importantes, Greenpeace, que es un brazo del sicariato norteamericano, en todos lados, pues viene a ser lo mismo. Es igual que el vocalista de Café Tapcuba, que tiene 10 hectáreas por allá, por donde va a pasar el Tren Maya, parece que hasta tiene un cenote en su casa. Entonces, ese es el tamaño de la hipocresía, de cómo se manejan estos cuates. Pero en el caso exclusivo de Greenpeace, y todo este esfuerzo, porque cuando se destruyeron las selvas, cuando se han destruido, porque hay una cantidad innombrable, innumerable, hay una innumerable cantidad de manglares destruidos, de zonas arqueológicas destruidas. Creo que en uno de los desarrollos residenciales hay restos arqueológicos, y para entrar ahí, pues pasas por los restos arqueológicos, alrededor de los cuales se construyó un complejo residencial. Pero no había un solo ecologista de ocasión que bajo ninguna circunstancia dijera, ¿saben qué, señores? No pueden hacer eso, hay que preservar estas zonas. O están hablando de la densidad del camino, cuando se les ha explicado hasta la saciedad, que el 90% del Tren Maya va a correr por vías que ya están establecidas, el 90% de las vías ya estaban. Porque si ustedes recuerdan, Ernesto Zedillo vendió el del Tren del Centro de México hasta el norte, y luego se fue a trabajar a la compañía, a la que le vendió el tren. Entonces, obviamente, de repente uno descubre que todos estos cuates están con la idea de que no, que no sé qué, que la ecología y la chingada, y las mineras, ahí está. Está el libro Jesús Lemus, en México a Cielo Abierto, creo que se llama, no lo he leído todavía. Pero él habla de la contaminación que han hecho las mineras, de las concesiones del 60% del territorio por las mineras canadienses. Y ni uno de estos pendejos ecologistas sale a decir, ¿saben qué, señores? Es que esto que está sucediendo con las mineras canadienses, las decenas de activistas que han muerto por esta brutalidad de las compañías extranjeras que explotan el oro y la plata y todo lo que tú quieras, nadie de ellos sale a decir, o sea, ahora únicamente están protestando por cierto tramo, cierta parte del tramo del Tren Maya, que va a afectar intereses. De nuevo, está el artículo de Sin Línea, que habla de ONU Habitat, donde se habla básicamente de que un millón de familias en los próximos 10 años van a salir de la pobreza. Lo que decimos, no hay programa ecológico, no hay programa humano que tenga 0% de impacto ecológico. Todos tienen un impacto ecológico. Pues podemos hablar de microsistemas y megasistemas. Cuando tú compras un terreno, ese terreno tiene fauna, tiene insectos, colonias de hormigas. Estás destruyendo un sistema ecológico, por ejemplo. O sea, no hay nada que seas cero. Entonces, lo que están ellos tratando de tergiversar es básicamente esta base de que ahora sí están muy preocupados por el medio ambiente. Pero habría que preguntarles a ellos qué intereses tienes, sobre todo en este tipo de circunstancias. Así que, por más que digan, por más que se quieran colgar de este asunto, de un proyecto de esta envergadura, pues no lo van a poder, porque obviamente ya están firmando su próximo fracaso. Cuando termine la refinería, cuando terminemos el correo transísmico, cuando haya más gente con programas sociales, va a ser ya definitivamente el beso de la muerte para la derecha. O tú dime, Vicente, tú dime, César, ¿a quién pondrían como candidato a la derecha con posibilidades de ganar en 2024? Mencionen alguno, por ejemplo. Yo digo yo. A Lili Tellez. Le ponen muchos likes. A ver, fíjate, Vicente. He estado leyendo algunos comentarios de la gente que están en el chat. A ver, esto es muy fácil. A ver, ahorita estamos viendo ecologistas de ocasión. Señores, yo tengo más de dos sexenios apoyando al presidente López Obrador. Y no soy una persona que le pueda caer muy bien a la gente o no. Yo soy el crítico número uno del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada de México cuando sé que cometen errores. Pero por el amor de Dios, no me vengan a decir, por lo que ustedes ven en diferentes medios, no hay una sola prueba. Si ustedes me demuestran con pruebas que el Ejército tuvo que ver con la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Con pruebas, no con lo que dice Pito Pérez. Con pruebas, yo lo voy a aceptar y les voy a decir, cometí un error. Soy la persona que más ha defendido personal militar como civil en este país. Más de mil elementos militares los he defendido y he ganado los asuntos. Y esto de ser la transformación es un compromiso. No de caerle bien a la gente. De decir las cosas exactamente como son. Ahorita, la gente ataca a estos ecologistas de ocasión a la Cuarta Transformación. Señores, se está haciendo un desarrollo a nivel internacional que va a ser de los más importantes a nivel mundial para todo el sureste mexicano. Que siempre había estado olvidado por todos los gobiernos de México. Y podrán no gustarle a muchas personas. Pero es mi opinión, lo voy a decir. Cuando me demuestran una sola prueba de que el Ejército tuvo que ver con la desaparición de los 43 normalistas. Pruebas, no dichos. Pruebas, yo me disculpo públicamente. Muy bien, pues vamos a seguirle dando a esto porque está muy lejos de tener un fin tristemente la saga de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. ¿Por qué no cerramos aquí, amigos? Son las 10 de la mañana. 10 de la mañana. 10 de la noche. 10 de la noche con un minuto. Mi querido César Gutiérrez Priego, ¿por qué no invitamos a la gente para que te apoyen tus trincheras? Mira, yo más que me apoyo en mis trincheras decirles ser de izquierda es tener ideología de defender lo que piensas y lo que crees y actuar en consecuencia. Discúlpenme todas aquellas personas que no estén de acuerdo conmigo pero yo no puedo salir a atacar a las Fuerzas Armadas cuando no he visto una sola prueba que demuestre que ellos hayan tenido que ver en cuanto a la desaparición de 43 hermanos mexicanos. ¿No? Esa es la parte que jamás voy a dejar de entender. Dos y se los digo para que lo sepan. A mí me ofrecieron llevar a cabo llevar la defensa del Capitán Crespo y no la quise llevar por cualquier duda que él hubiera tenido que ver en esa desaparición porque soy un concurrente en mi forma de pensar y la verdad nada más le recuerdo apoyar a Cuatro Transformaciones nos guste o no nos guste porque es un proyecto en el cual todos formamos parte y podemos estar de acuerdo en ciertas cosas o no pero formamos parte ¿Por qué? Porque el compromiso es transformar este país. Eso sería todo mi querido Vicente y mi querido Ramiro. Claro que sí, César. Ramiro ¿Cómo te despides tú? No, pues nos vemos mañana en mi programa en la noche Chironomics el jueves pues ya saben entre Charios y FIFISA y andamos arreglándonos con César para ver cómo nos ajustamos a sus nuevos horarios ya nos pondremos de acuerdo ya la gente nos pide mucho el programa y pues ya saben mañana nos vemos en mi segmento aquí mismo con Vicente más o menos a mediodía hablaremos de otros temas y pues ya saben aquí el próximo sábado igual en el Zócalo a la una de la tarde a ver si el pinche braulo lleva una sombrilla un poquito más grande el cabrón que parecíamos que estamos vendiendo bonais y pues ahí nos vemos ahí nos vemos el sábado en el Zócalo en la tarde aunque sea un rato para platicar con la gente le agradezco mucho a la gente que se tomó el tiempo de ir con nosotros el sábado en la tarde les prometo llevar mi silla playera porque estar parado como siete horas si cansa un poquito ya estoy ruco y pues ya saben arroba Chairo Ilustrado arroba Ramiro Atondo y pues suscríbanse a mis canales a mi canal Ramiro Padilla Atondo suscríbanse al canal de César Gutiérrez Priego y suscríbanse a mi canal Chairo Visión TV porque ahí andamos dando guerra casi todos los días mi querido Vicente un abrazo y saludos con corazones lúdicos Peña Nietista saludos a mi tropa y a todas aquellas personas que no les gusten mis comentarios les agradezco su opinión y les recuerdo una cosa estamos aquí para decir lo que creemos y yo siempre le agradezco a Vicente y Vicente lo sabe me habían ofrecido participar en un programa en medios tradicionales y Vicente me hizo el mismo ofrecimiento y la única condición que pusimos fue yo le dije yo puedo hablar de lo que yo quiera y Vicente que es muy hábil para todos los medios me dijo no solo te lo pido te lo exijo con eso amarró a este cabrón para toda la vida un abrazo a nosotros Peña Nietista saludos a mi tropa estaremos de acuerdo tenemos un solo propósito que la cuarta transformación esté no solo este sexenio por muchos sexenios más para que el país reciba realmente César es que es igual que lo mío o sea yo soy humano y me equivoco por ejemplo la última vez que me equivoqué tenía 13 años por ejemplo pero si me equivoco hay partes en las que uno se equivoco 13 años de no bañarte hijo de la chingada oye pero si dile a Braulio que lleve una este sobrilla más grande dile a Braulio que se lleve una más grande mi querido Ramiro no estás tomando nada Vicente no no No, pues todo Te pones de pechito siempre Vicente Me encanta Yo creo que te quiero dar Porque te pones de a pechito Yo estoy súper serio Te agradezco con la gente Y te agradezco tanto Que siempre terminas dando estos momentos Que la gente atesora En tu memoria Lo bueno Lo bueno es que yo me pongo de pechito Y ustedes se ponen de naditas Buenas noches Buenas noches, cuídense